Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Queremos insistir en que España está preparada. Es lógico, insisto, que haya preocupación, pero de otras a dar un mensaje de confianza, en el sentido de que nuestro sistema sanitario está preparado para hacer frente a esto. España ahora mismo no está tomando ninguna medida de distanciamiento social. Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más. Sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma. ¡Dilicia! 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 ¡Suscríbete! Bienvenidos amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y bienvenidos a esa resistencia que empieza a despertar, porque como dice ese vídeo, se nos está acabando el tiempo. España está pasando rápidamente de ser una democracia a un estado totalitario, un estado bananero o bolivariano. Y si no, vean este programa para explicarle lo que está pasando en este país. Son muchísimas las cosas, la gente ya empieza a salir a la calle, a protestar, la gente está indignada, pero las ratas, las ratas marxistas, amigos, están mandando a sus hordas para agredir a los patriotas, que lo veremos hoy aquí. Además, hoy, en el programa de hoy, vamos a ver cómo el fiscal general de los Estados Unidos, amigos, relaciona a Pablo Iglesias con grupos terroristas internacionales. Y también, como el confidencial nos habló, dónde le vino la financiación a Podemos, tanto de Venezuela como de Irán, por medio de HispanTV. Todo esto lo vamos a ver hoy aquí. Y además, no se pierdan, amigos, lo que tenemos en Notición. Esa noticia que nos habla que en breve pueda que tengamos una vacuna del coronavirus. Todo esto nos lo va a contar el doctor Fernando López Mirones. Porque hoy, amigos, tenemos un programa súper especial que ustedes no se pueden ver, que no se pueden perder, por una sencilla razón, porque ya hemos visto cómo el vínculo, el triángulo comunistas, terroristas y Sánchez empiezan a funcionar después de ese pacto infecto entre Bildu y el PSOE para derogar la reforma laboral. Y, cómo no, hoy tendremos con todos nosotros, amigos, a los mejores. Con todos nosotros estará Carlos Cuesta, que nos va a hablar de esa manipulación de los datos que está haciendo Pedro Sánchez. También don Roberto Centeno, que nos va a hablar de esa persecución a los patriotas que se están levantando contra este Estado totalitario. Aquí en el plató tendremos a don Pablo Victoria. Y tenemos a nombre de moda también a don José Luis Corcuera, con todos nosotros. Y el profesor, el biólogo de Cabecera del Mundo al Rojo, don Fernando López Mirones. Un auténtico programón, como ya lo hemos adelantado antes, que ustedes no se pueden perder. Pero antes de empezar, vamos a recordarle donde ustedes nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en la frecuencia 24, 45 y 57, en la 8 Mediterráneo, la 8 Zaragoza, también nos pueden ver. Si ustedes no están, en estas comunidades autónomas nos pueden ver online. En www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. También en redes sociales, en Twitter, arroba Mundo al Rojo, o hashtag Mundo al Rojo. En Facebook, en Distrito TV. En YouTube, que cada vez somos más amigos. Y hay que daros las gracias porque la semana pasada fuimos tendencia. El Mundo al Rojo fue tendencia en YouTube. Los pueden ver en Distrito Televisión. Un fuerte saludo a nuestros queridos seguidores en YouTube y a nuestra querida moderadora Mari Carmen. Y también ustedes nos pueden mandar sus videodenuncias, sus denuncias y todo lo que quieran que nosotros podamos hablar en el teléfono de WhatsApp, en el 669-7286-73. Y vamos a empezar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar, porque son muchísimas las cosas. Ya España empieza a moverse. La resistencia de los balcones, la resistencia de los patriotas empieza ya a salir a las calles y a protestar abiertamente contra un gobierno que claramente nos quiere llevar a un Estado bolivariano. Otros 15 días más de estado de alerta. Querían llevarnos un mes más. Pero amigos, ¿necesitamos ese estado de alarma constante? ¿Es necesario para acabar con la pandemia? ¿O hay ya normas en nuestro sistema jurídico que pueden actuar, se puede actuar para acabar con la pandemia y para tener esa precaución? Claro que las hay. Pero este gobierno quiere ese estado de alarma hasta el 29 de junio. ¿Y para qué? Para estar a 100 decretos sin ningún tipo de control del Congreso hasta septiembre. Y ya sabemos lo que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, amigos, es el hombre de los decretos. Ningún presidente de gobierno de la historia de la democracia ha actuado, ha dictado tantos decretos ley como Pedro Sánchez. Y veremos en breve que va a derogar la reforma laboral con el apoyo de los filoterroristas. Nada más y nada menos. Y el apoyo de los comunistas. Esa reforma laboral que cuando se aplicó, cuando se puso en escena, pues evitó, pasamos de 6 millones de parados a 3 millones de parados, ahora este tipo, en esta situación de crisis total, la quiere coger y derogar para que tengamos más parados todavía. Porque aquí, amigos, ha habido tres crisis. La primera, la crisis de la pandemia. Esta pandemia que ha destrozado el país. La segunda crisis, la crisis económica, que hace que la gente ya sufra unas necesidades atroces. Y ahora llega ya la crisis política. Ahora ya llega el momento de los marxistas que siguen su hoja de ruta para evitar que la gente proteste en las calles y mandarle a sus perros de la guerra, a sus perros de la guerra para que agredan a los patriotas. Porque siempre son ellos los que agreden, los que dan patadas, los que asesinan. Siempre son los marxistas, la ultraizquierda, amigos. Y esto están trasladando lo mismo que ha pasado en Venezuela. Pero no nos vayamos más lejos. Lo mismo que ha pasado en el País Vasco o en Cataluña. Quieren extenderlo por toda España para que la gente no proteste, para que la gente tenga miedo. Lo hemos visto en Moratalá, como a un taxista le han narreado una paliza un grupo de marxistas radicales, amigos. Esto se va a extender. El confrontamiento civil, porque es lo que quieren. Y ahí está Pablo Iglesias, ya lanzando a su gente, diciendo que quien se manifiesta contra el gobierno es fascista. Y está justificado apalear a un fascista. Porque los comunistas, los totalitarios comunistas, a todos aquellos que están en contra de ellos, porque no quieren que le quiten lo que tienen, pues a esos hay que apalearlos. Y así lo están haciendo. Y en breve vamos a ver sucesos que ni ustedes se imaginan. Yo siempre lo he dicho, cosas que ni nos imaginamos. Y vamos a ver, pues todavía más. Porque esto empieza a parecerse a lo que fue Venezuela y, desgraciadamente, a lo que fue España en el año 36. Además, amigos, hay que tener cuidado. Les voy a dar un aviso. Con esas querellas donde hay 200.000 abogados, con esas querellas donde, bueno, se ataca o se querella contra todo el Consejo de Ministros. Porque en ese cúmulo de querellas, hay querellas que están apoyadas por el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque se entran querellas tan mal hechas que lo que quieren es que, por defecto de forma, pues esto se quede en nada. Por lo tanto, quiero avisaros de esas querellas y les iré avisando porque hay algunas puestas que es que dan miedo. Que parecen más puestas por los mismos que nos estamos querellando contra el mismo gobierno que puestos por personas que quieren condenar al gobierno. Eso es algo escandaloso que ustedes tienen que tener en cuenta. Y en definitiva también, y para terminar, lo que tienen que tener en cuenta es lo que está pasando en los Estados Unidos. Estados Unidos, su fiscal general del Estado, amigos, está directamente relacionando a nuestro vicepresidente del gobierno con grupos terroristas, con Hezbollah y con la ETA. De hecho, ahora habrán visto ese pacto entre el Partido Socialista, Bildu y Podemos para derogar la reforma laboral. Pero en Estados Unidos, amigos, esto ya lo tienen muy claro. Y en Estados Unidos, la DEA ha revelado que Venezuela e Irán financiaron a Podemos con medio Dispan TV, según el confidencial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora mismo España es un país satélite de una narcodictadura. ¿Por qué? Porque en su equipo de gobierno, en su gobierno, en su consejo de ministros, hay personajes que están relacionados con ese eje del mal. Y por lo tanto, España se está convirtiendo en ese campo de batalla entre las libertades y el comunismo, como pasó en su momento en el año 36. Por eso, la batalla definitiva para vencer se va a dar aquí en España. De momento, la estamos perdiendo porque los comunistas dominan ya el poder y van a toda prisa a instalar un Estado bolivariano. Pero de ustedes depende y ya están demostrando que son auténticos españoles que no van a querer vivir de rodillas y van a luchar hasta el último momento. Que sigan esas protestas y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, porque ¿se acuerdan ustedes lo que decía Pedro Sánchez de que nunca iba a pactar con Bildu? Recuérdenlo, mírenlo. Creo que podemos serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Pues ahí lo tienen, amigos. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces, veinte. Ese es Pedro Sánchez. Señores, la inmundicia echa realidad en un político. Miente, ha mentido, sobre todo ha mentido a los socialistas, a que él haya votado, porque los que no lo hemos votado ya sabíamos como era. Por eso se tienen que manifestar en las calles esos que han sido estafados, que son los que les han votado, que son los votantes socialistas, que por activa y por pasiva han sido estafados. Y si no, vean el siguiente vídeo, donde vemos como Bildu, el brazo político de la antigua ETA, los filotarras, ha pactado con el PSOE y Unidas Podemos, derogar de forma íntegra la reforma laboral. Vamos a verlo. El Gobierno ha pactado con Bildu derogar de manera íntegra la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP, con el compromiso de que esta derogación sea efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por la COVID-19. Así lo recoge el acuerdo alcanzado este miércoles por el PSOE, Unidas Podemos y Bildu, difundido por la formación de la izquierda abertsale, tras aprobar en el Congreso la prórroga 15 días más del estado de alarma. El acuerdo, en virtud del cual Bildu se ha abstenido en esta votación, también recoge la flexibilización de la regla de gasto para entidades locales, forales y autonómicas. Pues ahí tenemos a un Gobierno de España poniéndose de rodillas ante lo que decía el Tribunal Supremo, el brazo político de la ETA. Recuerden, Bildu, esos que son los amigos de los asesinos que mataban a militantes del Partido Socialista. Nada más y nada menos. Por lo tanto, amigos, Pedro Sánchez está llegando ya demasiado lejos y va a llegar todavía más lejos. Aquel que crea que Pedro Sánchez en un momento de esta partida va a parar, está equivocado. Y lo digo por la señora Arrimadas, que está haciendo el ridículo más espantoso de la actualidad política. Señora Arrimadas, que yo la he defendido aquí por activa y por pasiva, me parecía usted una gran política. ¿Qué están haciendo ustedes pactando con un Gobierno que pacta con asesinos o con el brazo político de asesinos? ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted que representa a millones de españoles de buena fe? ¿Qué está haciendo dándole posibilidad de alargar el estado de alarma para llevarnos a un estado bolivariano? Es un auténtico escándalo de Ciudadanos. No se entiende ni por activa ni por pasiva. Y yo quiero que ustedes vean el siguiente vídeo, porque es importante lo que dijo el otro día. Yo creo que lo resumió. Siempre todas las semanas cogemos un político que está más o menos aceptado. Lo ha resumido perfectamente Santiago Abascal, pues diciendo a Sánchez que se ha instalado en el matonismo y en el chantaje político, en el matonismo, porque si les criticas te mandan a sus señores de la guerra a darte una paliza, como le han dado al pobre taxista Aymar Atalá. Y luego en el chantaje político, porque si no dice lo que ellos hacen, te dicen que quieres que muera la gente por el coronavirus. Cuando el mayor aliado del coronavirus aquí en España ha sido el Gobierno Socialcomunista. Vamos a escuchar al señor Abascal. Es que además ustedes se han instalado, y lo hemos visto durante estas semanas, en el matonismo político. Ustedes han venido a esta Cámara, y lo hizo usted, señor Sánchez, en el matonismo político y en el chantaje. Lo añado. Vino a amenazar a esta Cámara y a los españoles chantajeando con que los españoles no cobrarían los ERTE si esta oposición no le aprobaba a usted el estado de alarma. Y lo cierto es que hay más de 900.000 españoles, según el Colegio Oficial de Gestores, que no están cobrando los ERTE desde marzo. Hay familias que no ingresan nada desde el mes de marzo y que no tienen qué comer por su nefasta gestión. Es decir, no pagan ustedes, pero su vicepresidente se harta de hacer campaña permanente y diaria sobre la renta mínima. Porque aquí lo primero, ¿saben qué es? Su propio escudo. Y por eso, en primer lugar, dan el dinero a las televisiones y a los artistas acólitos. Y parece que el escudo social y los trabajadores son siempre los últimos. Señor Iglesias, usted también hace pocos días amenazó a los ancianos y chantajeó a esta Cámara diciendo que no se mejorarían las residencias si los diputados que aquí estamos no le aprobamos sus presupuestos utilizando a los ancianos como rehenes y chantajeando a la oposición. Pero hay que decir que utilizar a los ancianos como rehenes es poca cosa al lado de dejarles morir en las residencias sin protección. Y usted, señor Iglesias, ha hecho las dos cosas. Pues efectivamente, lo que está haciendo el señor Iglesias, que es el responsable, una vez que se haya centralizado el mando de la residencia de ancianos, es vergonzoso. Más de 20.000 ancianos, amigos, atención a esta noticia, que la desarrollaremos la siguiente semana, porque cuando tengamos los datos oficiales, más de 20.000 ancianos han muerto en las residencias. ¿Quién es el responsable de las residencias? Sí, ese señor, el señor Iglesias. Que solo ha salido para insultarnos a nuestra inteligencia, pero no para hacer nada, para salvar la vida de los ancianos. Un auténtico escándalo. Y escándalo es lo que hemos visto cuando hablamos de que esta gente son matones profesionales. ¿Cómo van a las manifestaciones de los patriotas que están protestando? Protestando sin violencia, no como hacen ellos, tranquilamente, y ellos van a reventarlas. Y lo hemos visto en Monatala. Vean cómo agreden a un muchacho, a un taxista que estaba con su novia y que insultaron a su novia, pues miembros de un grupo llamado Distrito 14. Vamos a ver las siguientes imágenes. ¡Gracias! 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 Pues hoy lo he tenido, amigos, como estos valientes en manada le rean una somanta de palos a un patriota. Y ya lo hemos visto también como en Carabanchel han ido las hienas de Pablo Iglesias a reventar las manifestaciones. En Alcorcón también. Sí, esos que no se lavan ni aunque vayan a una boda, esos van a reventar las manifestaciones. ¿Por qué? Porque ellos están muy bien organizados. Son organizaciones que se llevan mucho tiempo financiando. Organizaciones que se llevan mucho tiempo, amigos, formando parte de esa telaraña social comunista que ustedes financian con sus impuestos y ellos están muy bien preparados para lo que viene. Lo dijo el señor Errejón, que tenían que estar, después de que abandonaron el poder, preparados por medio de asociaciones, grupúsculos como estos y ya están preparados. Y ahora llega el momento de atacar, de atacar, de ir contra aquellos que protestan contra el gobierno de España. Vamos a seguir, amigos, porque la verdad es que es increíble lo que está pasando en España. El señor Marlaska es un auténtico escándalo como ministro del Interior. Es escandaloso lo que está haciendo. Cómo está mandando perseguir a aquellos que alentan la protesta. Esa protesta que en principio ha empezado de forma espontánea, amigos, pero que se está generalizando por todos los lugares porque ya lo hemos visto, esas manifestaciones de coches con banderas, el paseo de recoletos, etcétera, que ya no se puede parar. La gente está tan indignada que esto no se puede parar. Y atención a esta noticia que dice que el gobierno ordena localizar a los promotores de las caceroladas para llevarlos ante la justicia. El ministro del Interior ha ordenado a la Policía Nacional investigar e identificar a los promotores de las caceroladas contra el gobierno. El gobierno cree que las movilizaciones no son espontáneas y responden a una organización que el departamento dirigido por el ministro Fernández Grande Marlaska pretende desmontar judicialmente, pese a que por ahora no constan diligencias ni querellas de la fiscalía relacionadas con estas manifestaciones. Esta orden ha provocado un importante malestar en el Cuerpo Nacional de Policía por lo que consideran que es una utilización de las fuerzas de seguridad por parte de la Moncloa para callar las manifestaciones en contra de la gestión del gobierno durante el estado de alarma por el coronavirus. La orden del gobierno parte, siempre según fuentes del confidencial, del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, cuyo principal cometido es supervisar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dicho departamento está dirigido desde julio del 2018 por José Antonio Rodríguez, conocido como Lenin, por sus vínculos con el PSOE, que se remontan a la etapa de Alfredo Pérez Rubacaba como ministro del Interior y que fue rescatado por el gobierno de Sánchez a su llegada a la Moncloa. Amigos, atención a esto porque esto es muy grave. O sea, que la gente salga a protestar y desde el Ministerio del Interior las protestas sean reprimidas porque son en contra del gobierno de España, esto nos lleva directamente a Venezuela. No hay ya transición, directamente estamos en Venezuela. Y ya vimos, como responsables de la Guardia Civil, decía que estaban persiguiendo a los comentarios, en las redes, a los comentarios hostiles contra el gobierno de España. Amigos, lo siento, pero esto ya es una realidad. Sé que es difícil creerlo, pero es una realidad. Vamos directos, directos al guano. Y España está en serio peligro. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues profundamente indignado por lo que estás comentando. Porque esto es totalmente impropio de un país europeo. Lo que no entiendo es por qué la oposición no ha presentado ya los recursos correspondientes, primero ante los tribunales nacionales y luego ante los tribunales internacionales. Porque la actuación de este miserable de Marlaska, que cuando en Cataluña los nazis de la Generalitat quemaban banderas españolas, organizaban algaradas de todo tipo, miraba para otro lado, cuando en el País Vasco mira para otro lado, cuando los setarras amenazan a las personas, amenazan a la gente, como ahora mismo recientemente a una persona del propio Partido Socialista, también miran para otro lado, que a una serie de personas que están saliendo a la calle por la hecatombe económica con las colas del hambre, que ya es de tipo Venezuela, como tú decías, porque ya estamos viendo aquí las colas del hambre, las bolsas de comida que son el preludio de las cartillas de racionamiento y donde las clases medias están siendo destrozadas. Y ahora estas llenas, esta chusma agresiva, comunista, promovida y dirigida por ese matón y chequista de iglesias, que por cierto, está siendo investigado por el fiscal general de los Estados Unidos por sus conexiones con organizaciones terroristas. Y la policía no mueve un dedo mientras se producen estas agresiones. Y aquí me vas a perdonar porque me merece un... No puedo dejar de mencionar la defecación mental de Carlos Monedero, colaborador de los regímenes narcoterroristas latinoamericanos con los que literalmente se ha forrado, llamando hemofílicos a la gente del barrio de Salamanca que hartos de la miseria a que les está llevando este gobierno filocomunista salen a las calles a protestar pacíficamente. Y este miserable, porque es un canalla, un miserable, culpa nada más y nada menos a estas personas, a estas gentes de bien, de los contagios y de los muertos de los que tienen culpa exclusiva a sus amigos. Particularmente, como has dicho muy bien, Iglesias, que es responsable de la muerte de los miles de ancianos de las residencias que eran responsables suyas. Y cuando el otro día le preguntaban en una televisión amiga que cómo había sucedido esto, él decía que él había dado las órdenes, pero que no le habían hecho caso, dice este miserable, como si eso le fuera a quitar la responsabilidad. Pues bien, lo que dice este comunista bolivariano es que en el colmo de la mendacidad y de la infamia es que se acusa de querer y no poder dar un golpe de Estado. Eso lo dice un comunista que se ha lucrado con el dinero de la droga y del terror de los regímenes narcoterroristas. Mira, monedero, eres un pedazo de canalla. No sé cómo osas abrir la boca. Y solo espero que a la chusma como tú, la Fiscalía de los Estados Unidos, ya que aquí parece que no actúa contra vosotros, os acabe procesando y dicte, igual que ha dictado contra tus amigos Maduro y el resto de criminales y asesinos, una orden de busca y captura internacional y que antes o después os pongan el mono amarillo y acabéis vuestros días en una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos. Eres una basura y un miserable que no tiene derecho a insultar a la gente de bien de este país. Pues ahí ha quedado, don Roberto, su opinión sobre el señor Monedero, el señor Iglesias y sobre ese ataque directamente del Ministerio Interior a la libertad y a la dignidad de todos los españoles. Don Roberto, ¿todo bien por casa, la familia? Todo bien, todo bien. Ahora al menos se puede pasear algo, así que muy bien, sí. Pues nada, dentro de poco le veremos aquí en los platos del Mundo al Rojo de nuevo a sus anchas. Ya falta poco para salir de esta. Ya tengo ganas. Un fuerte abrazo, don Roberto, cuídese mucho. Un abrazo para todos los oyentes. Y ya lo ha adelantado don Roberto Centeno, amigos, la Venezuela, las colas de Venezuela. Ya están aquí. Ya están aquí las colas de Venezuela. Por eso hay que reaccionar ya. O sea, no sé qué está pasando. Es verdad que ya estamos saliendo a la calle, pero sin convencimiento. No, no. Salgan ya. Movilícense ya. Eso sí, con precaución. Porque las colas del hambre ya están en España. Miles de personas que no han cobrado los ERTE. Miles de personas que no reciben durante ya meses ningún tipo de ingresos. El salario mínimo que iba a poner iglesias todavía no ha llegado. Y ya tienen que ser organizaciones tanto religiosas como civiles las que estén movilizando para ganar de comer a esa gente. Porque la gente empieza a pasar hambre en España. despierten y no piensen que porque no les pasa a usted no les puede pasar en un futuro porque tenga trabajo. Porque, amigos, esta gente está haciendo todo lo posible para destruir la economía española. Quiero que vean este vídeo y después de este vídeo pues seguiremos hablando. Mi trabajo indefinida casi dos años y medio trabajando ahí súper bien, un muy buen sueño y de repente ha hecho ¡pum! O sea, ¡pum! De debajo así en picado sin esperar que no. se ha quedado en el paro y no cobran el ERTE no cobran el paro entonces, claro, la situación es que no tienes ni para comer ni tienes para pagar. Entonces, claro, yo entiendo a esta gente pues que venga, oye, es una ayuda. tú quieres darles ánimos pero es que hay veces que no te sale entonces dices, no pasa nada, no te preocupes que vamos a salir pronto. Ya, pero la gente mayor es la gente mayor y a ver, ha vivido ya mucho más que tú y quieras o no saben que esto no va a ser para mañana. En la vida he pedido ni me ha hecho falta gracias a Dios estar en esta situación hasta hoy. ¿Cómo vamos? ¿94? ¿74. ¿74. ¿74. ¿70? ¿74. ¿74. ¿74. ¿74. ¿74. La próxima semana tú el sábado día 30 te vienes aquí a las 4? ¿74. ¿74. ¿vale? Ojalá que me digas Gonzalo y hasta 2 horas ¿20? 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 Los lunes y los jueves están viniendo familias. A partir de las 12 ya lo que hacemos es atendemos a las personas adultas. Ahí sí que atendemos a todo el que se acerca, porque sí que nos hemos dado cuenta de que ahora mismo nosotros podemos tener hasta 400 personas. Para que se hagan en sus casas el primer plato, el arroz, pasta, legumbres, verduras. Nosotros con el Banco de Alimentos nos está, bueno, junto con el Ayuntamiento las dos entidades. Pues amigos, ya lo han visto ustedes, lo que ya está pasando aquí en España. La gente no tiene dinero para comprar comida. Y esto en solo dos meses, en solo dos meses de gobierno socialcomunista nos han traído las colas de Venezuela. Esto yo no lo veo en el resto de Europa, lo veo aquí en España, porque cada vez que gobierna esta gente nos trae las colas del hambre. Esto es resultado de inectos y además de personas malvadas que quieren que pase para llevarnos donde nos llevan. Quiero dejarles, antes de irnos a publicidad, con un vídeo que yo creo que marca para siempre lo que es Falconetti y toda su miseria moral y lo que resume lo que es su gobierno. Un gobierno que se arrastra ante golpistas, un gobierno que se arrastra ante racistas, ante comunistas y ante filotarras. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el que decía que nunca pactaría con Guilherme, lo que nunca pactaría con Podemos, que nunca haría el pacto fránquice y que nos está trayendo tanto miseria y tanto hambre a España. Vamos a dejaros con el vídeo y volvemos después de la publicidad que viene de don Pablo Victoria y vamos a hablar de esa relación entre Pablo Iglesias y los estados narcoterroristas y la investigación del Fiscal General del Estado de los Estados Unidos. Se ha adelantado un poco. El único partido, y eso sí les anuncio, que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. Ha dado por hecho nuestra abstención. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Me ha evitado el tener que alargar este discurso y se lo agradezco. Con Bildu no se acuerda nada. Esto es que entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral. Acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012, reforma en la que se recoge precisamente la figura de los ERTE. El PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012,